Tanto mexicanos como estadounidenses involucrados en eso, tratando de hacer que sea del menor impacto posible para las tortugas. Inclusive ya se logró, y bueno ya es una costumbre de ellos, que no todos los años se obtiene a las tortugas, cada tantos años, para tratar de no hacer daño a tantas tortugas al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, todo esto que les cuesta, no solo pasa con los perios. En Ginaloa, por ejemplo, hay playas, en la mesa de Cacácula, hay una reserva donde hay un montón de petrograbados, hay un montón de tortugas pintadas en petrograbados, lo que quiere decir que para ellos era algo muy importante. También si vas a cuevas, en el desierto, en diferentes partes de México, siempre vas a ver una tortuga aplastada ahí en pinturas, en las hijas. ¿Tiene la presentación abierta? ¿Pueden dar la primera diapositiva? Bueno, ahí van a ver algunas representaciones que han hecho las etnias mexicanas. En general, pues México es uno de los países más ricos en cultura del mundo, ¿no? Tenemos muchísimas, muchísimas culturas. Es algo para lo que debemos estar bastante orgullosos. Y pues también es de un bonito como la gran mayoría de ellas, si no es que todas, siempre han sido como muy conectadas con la naturaleza. Allá, por conquista, pues hubo una ruptura ahí, una ruptura en el cercenamiento. Pero antes de eso, siempre han sido las especies de animales consideradas deidades, igual. La serpiente también. Pero en este caso la tortuga sí tiene un rol bien importante en muchas culturas, en especial en las costeras, obviamente. ¿Qué sería la que se asustaba en esta recensada? ¿Algún no sabe qué? Creo que se comían eso. ¿Totonaca, no? ¿Huasteco? No, de aquí. Aquí se establecieron los huastecos. ¿Huasteco? Es la... ¿Totonaca, Olmeca más anteriores? Olmeca son dos más anteriores, ¿no? Pero eso ya... Sí, pero son del sur de Veracruz. Acabamos en el sur de... Sí, el sur de Veracruz. Aquí es la alta huasteco. ¿Los de aquí? Sí, se comían a los... Porque sí sé que los colmecas tienen representaciones de la tortuga en su cultura. La cultura huastecos no la... No la formule, pero bien, la verdad. Nunca he sabido mucho de ellos. Pero, o sea, si vas hasta aquí, inclusive ahí puedes ver representaciones de tortugas. Y está aquí, bien cerquita. Voy a decirte a otros continentes y hasta inclusive a los deditos clásicos de que el mundo está sobre una tortuga, ¿no? O sea, que te vas hasta a ese nivel. O sea, es algo bien, bien arraigado. Voy a decirte al cine, a las caricaturas inclusivas en el cine. Por ejemplo, mi personaje favorito buscando a Nemo es una tortuga marina, ¿no? Bien chiquita. Sí, suave. Entonces, está bien, bien arraigado. Pueden dar la siguiente diapositiva. Van a ver un poco más de representaciones artísticas sobre la tortuga. Y la siguiente, si mal no recuerdo, viene siendo un video. Nos vamos a guiar por número. Sí, aquí la traigo. Nos vamos a guiar por número para no perdernos. Ok, a ver. Ah, que ya la cosa.